Música 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 ¿Estás listo? ¿Estás listo al final de este año? Espero De película, papá De novela Y esta pasión Que cada día crece y crece Como vos siempre Florece año a año En primavera Sos mi locura Y mi pasión Tuya es mi vida Peñarol, como decirte De una vez cuanto te quiero Por eso canto A viva vos y este homenaje Para vos Yo te voy a hacer una fiasco Música 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 ¿Está bien? Pero están ahí. ¡Our turn tos! ¡Esto es nuestro turn tos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Ves? Después hay que ver por donde se entra. ¡La rep es real! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Están todos los jugadores? ¿Están todos los jugadores? ¡Yup! ¿Puedes nombrar cada uno de ellos? ¡Ah! ¡Ah! Pero ¿está bien? ¿Ahora para la con ellos? ¡Ah! No... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! You know what's the crazy part? This is all in the parking lot. This is not even in the stadium. And the stadium is crazy. You know what's the reason? ¡Vamos! 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 No. 1 Team in the world ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 no lo veo estaba grabando no lo veo no lo veo me pongo a ver el juego porque ahora hay tantas 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 tanto no lo puedo tanto ni 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 mamá se fue por el 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 ¿Puedo poner la herramienta? ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡No puede ser! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡ Norway, let's go! ¡Bien! ¡Péguen el partido! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vamos, boludo! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos, niños! ¡Ven a encabeciar! ¡Ven a encabeciar! ¡Ven a encabeciar! Necesitamos atención. Atención médica es solicitada en la grada, por favor. Atención médica es solicitada en la grada. ¡En qué grada, boludo! ¡Ah, madre! ¡Ven a encabeciar! ¡Ven a vacacionar acá, ladrones! ¡Saludos, puto! ¡Felicidades! 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 No sé si esto podría tenerlo. Sin embargo, queráis lo que te ha gustado, Pueden decir, como, suscribirse, Yardsinu comments, abajo en los testos, ¡Sus mi locura!